¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de los cuentos y netas de Miri. ¡Bienvenido! ¡Octubre! ¡Sí, señor! Y con él días muy especiales. Y bueno, el más divertido creo yo que es, sí, ya te escuché, Halloween y de nuestra festividad tradicional, Día de Muertos, que es el primero y dos de noviembre. Pero, ¿por qué es que se han fusionado? ¿Por qué ahora revolvemos todo? Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a explicar en qué se parecen y en qué no se parecen Halloween y Día de Muertos. ¿Listos? ¿Listos? Es hora del miedo. ¡Acompáñame! Iniciamos con Halloween o Día de Brujas. Su inicio se remonta hace más de 3.000 años en los pueblos celtas que conmemoraban el final de la cosecha con una gran ceremonia. También se creía que los espíritus de los muertos salían y paseaban por las calles durante la noche, por lo que se acostumbraba dejar alimentos en la puerta, como dulces o bebidas. Los celtas llevaban disfraces de piel de animales para confundir a los espíritus. Y empezó a llamarse la Víspera de Todos los Santos, en inglés All Hallows Eve, que terminó derivando en Halloween. Pero no fue hasta 1970 que tomó un carácter internacional debido a las películas y la televisión. Las casas y todos los edificios se adornan con decoraciones terroríficas al caer la noche. Los niños se disfrazan y salen a las calles para pedir muchos dulces. Ahora vamos con Día de Muertos. Esta festividad se celebra desde la época prehispánica. Se creía que existía un señor de la muerte que habitaba el inframundo o el mixtlán. Esta celebración la hacían los mexicas, los purépechas, mayas y totonacas. Con la llegada de los españoles, por supuesto, las tradiciones se mezclaron y se agregaron costumbres católicas, por ejemplo, las flores, las velas y las fotografías. Se comparte la idea de que en estas fechas todos los mexicanos honramos y recordamos a nuestros seres queridos. Y ahora que conoces un poco del origen de estas dos festividades, Entonces, dime, ¿en qué se parecen? Ok, número uno. Las dos hablan del mundo de los vivos y del mundo de los muertos. En Halloween, adornos y luces y Día de Muertos con la tradicional ofrenda. ¿En qué no se parecen? Bueno, el Día de Muertos se festeja el 1 y 2 de noviembre y Halloween el 31 de octubre. El personaje asociado al Día de Muertos es la Catrina de José Guadalupe Posada. E imágenes de esqueletos. El personaje de Halloween es una calabaza tallada. Y también están las brujas, vampiros o monstruos. Las ciudades latinas se disfrazan, decoran y organizan fiestas y también colocan ofrendas. Solo para recordar que debemos celebrar la vida. Cuéntame, ¿cómo celebran estos días en tu casa? ¿Tú prefieres celebrar Día de Muertos o Halloween? O las dos. O también se vale ninguna. Si te gustó este video, compártelo con todos tus amigos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.